¡Vamos a la altura, a un peñón y a un peñón. ¡Que más que más que más que más que más! ¡Si de ese cuarto, más que la hora, más que no, ¡Venemos con ello! ¡Que se elfa. ¡Felicidades! Un minuto. Tre minuti e mezzo. Bravo. Perché c'è, 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 c'è. Tre a zero Nicola, tre minuti. Tre minuti. Vai. Pantescu. Opa sera la mano de la sena. Il finale. eleva per la seconda avalia. ¡Gracias! 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 ¡Sei a cero! ¡Due minuti! ¡Sistì! ¡Due minuti! ¡Sei a cero! ¡Due minuti! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!